Esta hoja de la ventana no la abría nunca para no desplazar el monitor y ahora en verano, por la noche, cuantas más ventanas abiertas mejor por lo que eso es lo bueno de hacérselo uno mismo, me propongo hacer un soporte de pie Para el ordenador ya tengo este soporte con ruedas, también para el suelo y por supuesto con materiales reciclados, en este caso dos perfiles de ventana Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias